En París, fíjate bien, esto fue algo muy loco porque estando en París me entrevistó un señor que es español, Jordi Bataglia, algo así es el apellido, no me lo aprendí muy bien, pero te puedo decir que es de las entrevistas que más me han gustado, que me han hecho, este señor sabía quién era y es algo chingón porque muchas veces, y esto es real, nos llegan quejas de medios de comunicación que dicen, queremos una entrevista y por qué no nos quieren dar la entrevista, y yo, ah, perfecto, ¿cuándo es la entrevista? El día del evento, ok, les doy la entrevista y llegan y me dicen, oye, ¿y tú, este, haces comedia, ¿no? Y yo, ajá, ¿pero por qué traes guitarra? Y yo, ah, pues parte del show a veces saco la guitarra, ¿por qué? Y yo digo, o sea, no tienes ni puta idea de quién soy, ¿verdad? Me ha tocado que en entrevista me dicen Fernando Escamilla, Marco Escamilla, Fraustro Escamilla y mi favorita Francisco Escamilla, que es como una campanada en los huevos cada que me dice Este señor, Jordi Batagle, sabía mi nombre, me dijo Franco la primera vez y dije, wow, este cabrón se lo sabe, y tiene una voz muy bonita, si puede métanse a YouTube a buscar la entrevista porque tiene una voz muy gruesa, nada más lo oía hablar, se me paró tantito, no sé, eso es gay, no sé si sea gay, pero tiene una voz muy bonita, muy amable el señor y me entrevista, ¿no? Gracias por esta entrevista, yo escuchándolo, a ver, di mi nombre otra vez, cariño. Y dentro de sus preguntas, él se entera que me robaron en Alemania y me dice, qué vergüenza que te hayan robado en territorio europeo, y yo, pues bueno, fue en Alemania, usted es español y vive en Francia, o sea, que le valga madre, ¿no? Pero yo no sabía que los europeos, al igual que los sudamericanos, o los africanos, o los asiáticos, todo mundo tiene orgullo continental, los mexicanos no. El mexicano tiene orgullo nacional, o sea, pero entre mexicanos nos peleamos todo el tiempo, o sea, por ejemplo, no sé, Guadalajara contra la Ciudad de México, Torreón con Monterrey, Saltillo con Monterrey, el DF con Monterrey. No sé, Acapulco con quien esté peleado. No voy a preguntar, no voy a preguntar. Acapulco curiosamente no está peleado con nadie. Pero les pongo este ejemplo. Supongamos que Acapulco tuviese un enemigo que fuera, por decir, la capital, ¿no? Chilpancingo, ¿no? Vamos a suponer que están peleados, Chilpancingo y Acapulco, por un tema de que Acapulco es el que ingresa a la lana, y Chilpancingo es la capital, entonces los dos quieren ser la ciudad más importante, ¿no? Suponiendo, chica la madre, no estoy diciendo que eso pase aquí, ¿ok? Yo te puedo apostar que siempre se están madreando entre ustedes, ¿ok? O que puedes estar, por ejemplo, con los chilangos. Cuando en todos los estados de la República hay gente de la Ciudad de México que vive ahí. No sé por qué es muy común que emigren de la capital hacia el resto de la República. Cuando yo era niño era al revés. Todos los de la provincia nos íbamos al DF, ahora es al revés, ellos se van para todos lados. Y es muy común ver gente del DF en toda la República Mexicana, y siempre lo estás puteando, ¿no? De que, ah, chichilango. Pero es cariño, ¿no? Yo te puedo apostar lo que quieras a que si llega ahorita un italiano y les dice a todos ustedes, amigos de Acapulco, ¿cómo ven? Que chinguen a su madre los chilangos y los de Chilpancingo. Todos ustedes van a decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo les puedo decir lo que quiera. Tú no, pinche maciosaro. O sea, los extranjeros no pueden decir nada de nosotros porque ahí sí nos sale lo mexicano. Ahí te va. México pertenece a dos continentes, Norteamérica y Centroamérica. Por eso no sabemos a qué pertenecemos. No tenemos orgullo continental. Tú vas a Sudamérica y están orgullosos de ser sudamericanos. Vas a Europa y están orgullosos de ser europeos. Vas a Centroamérica y Norteamérica. Nos vale madre. Yo te puedo apostar que si viene ahorita mañana un, no sé, un noruego y te dice, amigos de Acapulco, que chingue a su madre Canadá y Belice. Ve la respuesta. Vas a estar, ok. Ni preguntas por qué. Se traerán esos problemas entre ellos, ¿no? No me voy a meter en pedo ajeno porque el mexicano no se siente parte de un continente. Los europeos sí. Por eso este señor, Jordi, estaba muy apenado de que me robaron en territorio europeo y me decía, te garantizo que van a dar con el culpable y no vamos a descansar. Y yo le dije, güey, relájate ya, chingo. Igual y para que estés más tranquilo, a lo mejor el que me robó era mexicano. Es muy probable. Era un bar lleno de mexicanos en Alemania y se chingaron una mochila. ¿Quién fue? Seguramente pensaste en un italiano o un noruego. Estuvo cagado porque me pregunta después fuera del aire y soy yo, franco, y es la primera vez que te roban. Yo le contesté y dije, ¿este año? No. Porque el año pasado me asaltaron precisamente en la Ciudad de México, a punta de pistola. Es una anécdota que ahorita ya me da risa, en su momento no me hizo ni puta gracia, obviamente. Porque nunca me habían apuntado con una pistola desde tan cerquita. Y muchos hombres tienen sus fantasías, ¿no? ¿Yo qué haría si me apuntan con un arma? Y en la peda te dicen, sobre todo si llevan dos clases de MMA, una mamá así, yo hago este movimiento con la mano derecha. Le tumbo su centro de gravedad, lo llevo al piso, le hago un arma, le chingan. Es cierto, güey, cuando ves tu vida a través del cañón de un arma, ese pedo del valor de la dignidad, chingan a su madre muy rápido, ¿ok? Yo no sabía qué estaba pasando y ya me había rendido. Ahí te va cómo lo viví. Por si no supieron, estoy en una gasolinera junto con mi repre, señor Brian Andrade, y una persona que era nuestro chofer en la Ciudad de México. No era mi chofer habitual, era una persona que nos fue en un taxi, ¿no? Entonces, estamos en la gasolinera. Es que digo chofer porque suena menos culero decirles que ando parando taxis de sitio, ¿no? Estamos en la gasolinera y llegan dos monos en una motocicleta. Uno de ellos se baja y le pone un sopapo, pero fuerte así al de la gasolinera, pero culero. Yo pensé que era su amigo. Ese putazo fue de compas, o sea, fue, órale pinche a hijado. Yo vi el putazo y dije, oh, se le mamó bien duro. Y después viene hacia mí con una pistola y yo, eh, 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 eh. ¿Qué pedo con tu amigo? Nos está asaltando. Mi representante, señor Brian Andrade, culiadísimo también. Es la primera vez que veo a un Brian siendo asaltado, pues. Una belleza de momento. Yo estaba de que, güey, ¿no lo conoces? Un perro así, ¿no? ¿Sabes qué me dio coraje? Que a mí no me robaron nada, más que la dignidad, como les dije. Pero, por ejemplo, a Brian le chingaron su reloj y al chofer su teléfono. A mí no me quitaron nada, pero todo el tiempo me apuntaron a mí. Eso fue lo que me dio más coraje, porque el güey me apuntaba a mí y hablaba con Brian. Dame tu teléfono, hijo de tu puta madre. Yo le dije un buen pedo al asaltante, carnal, te vamos a dar lo que quieras, pero baja el arma, por favor. O apunta a otro lado. Sí, me dice, pues apúntale a él, cabrón. No por mamón. ¿Estás de acuerdo que Brian pudo haber dicho, dispara, puto, no te tengo miedo? Porque su vida nunca estuvo en peligro. Le digo, compadre, apunta para otro lado, por favor. Y se enoja y me dice, cállate, pinche y gordo de mierda. Dije, ¿era necesario? ¿Era necesario ese puto lenguaje? O sea, sé educado, güey. O sea, lo cortés no quita a lo asaltante. Yo ni cómo decirle nada, así como que, bueno, siga por madre. El asalto duró 23 segundos. Yo juraba que habían sido como 15 minutos. De hecho, cuando vi el video en la tele, porque las televisoras cubrieron la nota de mi asalto. De hecho, fuimos trending en Twitter. Yo decía, ¿qué ojetes? Porque nunca hablan de mí, nada más me asaltan. Y ahora sí, ya. Y dije, bueno, publicidad es publicidad. Y veo el video de mi asalto y si lo pueden ver, ahí está todavía en internet. Se ve como valientemente. Estaba haciendo yo una genkidama. Pero nadie me ayudó. Nadie me ayudó, culeros. Nadie me ayudó. Me dejaron morir. Gracias. Y dije, no, es que no junto ni madre, güey. Yo cuando vi el video que duraba menos de 30 segundos, dije, pinches televisoras le cortaron, güey. Pero no, así fue de rápido. Y todavía fuimos a levantar una denuncia. Hay que hacerlo. La gente, somos muy dados a criticar a la policía. Decimos, nunca hacen nada, pero tampoco les ayudamos mucho que digamos. Todos los crímenes tienen que ser denunciados. Todos. Aunque tú digas, no creo que den con el culpable. Haz tu trabajo. Ayúdalos a hacer su trabajo. Yo fui a la estación de policía, a la delegación que me correspondía. Y me piden describir al asaltante. Me dice el policía, ¿pudo ver al asaltante? Dije, lo vi perfectamente. ¿Me lo puede describir físicamente, por favor? Ahí les va mi problema. Se lo voy a escribir a ustedes primero, ¿va? Mi asaltante era un muchacho de entre 25 y 30 años, que es una edad, hay un chingo de gente así. Pero era chaparrito, chaparrito, chaparrito. Casi enano el hijo de su puta madre. Te digo porque se la pelaba para apuntar un poquito. Se la peló, apuntó así. Bueno, mi asaltante era un joven de 25 a 30 años, chaparrito. Moreno, 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 morado. Y a pesar de traer casco de motociclista, yo podía ver perfectamente que traía rapado a los lados y levantado el centro. Ahora, díganme mis hermanos, ¿cómo le hago para describir en la Ciudad de México que mi asaltante era un joven, chaparrito, morenito y de pelos parados? ¿Cómo le hago sin meterme en un pedo de racismo? Sin que digan, pinche vato mamón. Y me decía el policía, ¿cómo era el asaltante? Y yo, era muy grosero. Me dijo gordo de mierda y no era necesario. Y no se la perdono al hijo de puta todavía. Dijo, ¿sus ojos cómo eran? ¿Tristes? Una mirada triste. Una mirada que decía primaria trunca. Y se enoja al chota y me dice, señor Franco, estamos hablando bien. Esto no es una broma. ¿Lo pudo ver, sí o no? Yo, sí, sí lo vi. ¿Cómo era su asaltante? Físicamente. Yo, pues, se parecía mucho a usted, señor policía. A ver, póngase este casco y apúnteme con una.